Hola amigos, ¿qué tal? Soy Carolina Castaño y en breves instantes les voy a contar mi experiencia Sanky. Estos maravillosos productos llegaron a mi vida hace aproximadamente tres semanas. Los primeros días no me sentí muy bien, la verdad. Tenía dolor de cabeza, mareo, mal estrés o macal, pero estos síntomas duraron solo una semana. Gracias a Dios soy una persona que goza de muy buena salud, no me aqueja ninguna enfermedad que disminuya mi calidad de vida, tampoco sufro de sobrepeso. Tengo un maravilloso hijo de cuatro años, pero después de mi embarazo, en mis piernas quedaron las famosas venitas arañitas, que en mi caso no eran venitas sino carántulas. Hace dos días me percatí de que estas venitas empezaron a desvanecerse. Pasaron de color morado a color rosado, lo que indica que los poderosos productos Sanky han hecho que la circulación en mi cuerpo funcione de tal manera que me está ayudando a desvanecer estas venitas. Por eso te invito a ti, que tienes problemas de sobrepeso, que te aqueja alguna enfermedad que disminuye considerablemente tu calidad de vida, a que consumas los productos Sanky. No te imaginas las maravillas que te va a traer a tu vida, cómo vas a poder medir los cambios positivos que va a traer a tu organismo, cómo vas a mejorar tu calidad de vida, porque ya es hora de vernos mejor, sentirnos mejor y vivir mejor. Continúo con la información de algo importante para ti y para tu salud, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una alteración importante en tu cuerpo, que actualmente hay recursos novedosos para que tú tengas una mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida es que tú quizá manifiestes alguna enfermedad a la larga, pero con menos agresión o que quizá la enfermedad por tu ambiente y por tu genética se vaya a manifestar en tu salud, pero que sea a una edad más tardía. El síndrome metabólico te pone en riesgo alto de tener un infarto, diabetes, también el cáncer tiene que ver con estos factores. Lo importante es que actualmente ya hay recursos innovadores con respecto a nutrición y protección mitocondrial, que está siendo demostrado que estos son factores cruciales y sobre todo piedra angular para que el síndrome metabólico se manifieste de menor intensidad. Esta tecnología, quiero dártela a conocer, la está comercializando una empresa franco-japonesa y una empresa mexicana la está trayendo en expansión a todo Estados Unidos para que tú te beneficies de esta innovación en tecnología. Está basada en dos productos principalmente. El primer producto se llama Belash, en el cual este producto, tú lo viertes en agua, trae un super antioxidante derivado de olivo y romero, todo en grado farmacéutico para que tu cuerpo y tus células, principalmente tus mitocondrias, sean mucho más limpias y más sanas y tu cuerpo genere una mejor función celular. El segundo producto que se lanza a través de la empresa Sanky es el producto que se denomina Cronuí. Este producto te lo tomas en la noche en forma de té y este producto lo que hace es que tu cuerpo absorbe 25% menos de azúcares a nivel sanguíneo. Este producto actúa a nivel del duodeno, que es una parte del intestino donde se absorben los azúcares y es el principal factor para que tu cuerpo gaste insulina y sobre todo se genere el segundo paso que es la resistencia a la insulina y como tercer paso se presenta lo que es la diabetes tipo 2. y como tercer paso se presenta lo que es la diabetes tipo 2. Estos dos productos son extraordinarios. Te invito a que los conozcas, son de un sabor bastante agradable. El primer producto te lo recuerdo, se le denomina Belash, te lo tomas en la mañana. El segundo producto se llama Cronuí, te lo tomas en la noche. Y lo interesante es que tú los puedes empezar a consumir aquí en Estados Unidos. Te lo recomiendo porque he visto después de dos años y medio de estar conviviendo con pacientes y recetándolos en mi entorno, un beneficio extraordinario. En verdad, hay mucha información que te podemos brindar. La innovación en tecnología es que es nutrición mitocondrial. Eso no existía.